Noticias a tiempo punto net Saludos, bienvenidos a Noticias a Tiempo TV Sin dudas que el coronavirus ha cambiado la forma de hacer comunicación Nos ha confinado en nuestros hogares Y precisamente queremos hoy entrar a una casa de un destacado comunicador, locutor Que a pesar de su juventud, se ha ganado un espacio en el buen hablar Estoy hablando de Aquiles Rojas Saludos, hermano Hola José Manuel Castillo, a ti y toda la gente que te sigue a través de tus redes sociales Noticias a tiempo y los programas que realizas para la radio y la televisión Un abrazo, hermano Cuando Aquiles Rojas descubre la locución De eso hace un tiempecito ya, José Manuel Castillo Podemos decir que en la etapa de mi adolescencia Cuando creo que a los 13, 14 años Descubro mi inclinación hacia la radio Aunque me imagino que por la forma de como mi madre habla de mí Yo desde que tuve el placer o el privilegio de hablar Comencé ya a inclinarme por lo de la locución de manera empírica ¿Dónde Aquiles estudia locución? ¿Cómo se forma? Me encanta esa pregunta, José Manuel Castillo Te la voy a responder en dos partes La primera es que cuando comienzo a hacer mis pininos en la radio Me encuentro con una persona a la que le agradezco prácticamente todo lo que hoy soy Estoy hablando nada más y nada menos que de Experito Simé, el gigante No está en vida con nosotros, pero vive siempre en mi corazón, en mi espíritu y en mi alma Él fue quien me dio los primeros consejos, las primeras teorías, los primeros ejercicios Para que así pudiera participar con él en el programa El Gigante, El Gigante Popular Ya una vez el asunto toma más forma y uno entonces comienza a hablar de locución Con el objetivo de obtener el carnet de locución y comunicación A través de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía Entonces un buen amigo de nombre Carlos Chávez me habla de la famosa Escuela Avanzada de Locución y Comunicación Que tenía el excelentísimo locutor Carlos Benoit De ahí nos formamos en aproximadamente un año Para luego entonces pasar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Con la intención de hacer la licenciatura en Comunicación Social Mención Periodismo Ya conociendo tu formación, ¿en cuáles lugares has puesto tu talento? ¿Dónde has trabajado? Te soy sincero José Manuel Castillo He trabajado en todos lados, pero si es a nivel de los medios de comunicación La primera estación fue Línea 106, 106.7 en Maho Valverde Ahí mismo también los fines de semana estuve junto a Nelson Reyes en la estación Arcoiris Digital Y más adelante entonces estuvimos en Rumbo 94.7 Entre otras cositas que hacíamos participando en Radio Santa Cruz Y también, bueno, estuve prácticamente dando más brincos en todos lados Ya luego en Estados Unidos logro pasar a formar parte de la familia WPAT 930 AM Para leer noticias en la madrugada junto a Germán Batista Y pues de ahí surge una gran oportunidad Junto a un gran talentoso productor y director de radios Con Kilvio Perdomo para Rumbo No para Rumbo Para Latina 93.9 en Atlantic City, New Jersey Y para Rhode Island en los Estados Unidos también Este, en la Mega 94.9 Estas son algunas de las estaciones que hemos hecho radio En la actualidad, como todos saben Estamos en la exitosa Monumental 100.3 Llevando las informaciones para que la gente sepa tomar mejores decisiones Aquiles, ¿qué significa para ti ser locutor? ¿Qué es la locución? Wow, esa sí que es una excelente pregunta Y no lo hago como cliché, sino lo digo con el corazón Te lo voy a resumir con palabras sencillas Como me lo dijo una vez Franklin Onésimo Tavares El locutor debe ser un todologuito Que debe saber de todo, un poquito Pero ya más en términos prácticos El locutor es un artista de la voz Que debe saber emplearla de acuerdo a las circunstancias Al momento y el lugar donde se encuentre Pienso que es la mejor definición Que le doy desde lo más profundo de mi corazón Eso es ser locutor Eres la voz noticiosa de una emisora aquí en Santiago Monumental FM 100.3 De la mano del señor Tony Parache Y un equipo que mantiene a esta estación En los primeros lugares del gusto popular ¿Cómo llegas? ¿Quién te contacta para trabajar en Monumental? Esa es una respuesta bastante extensa Pero sí te puedo decir una cosa Lo primero es que fue gracias a Dios Como todo en mi vida Conocí al Jay Vargas, Henry Vargas Hace un tiempecito ya Y él me habló del grupo de locutores y comunicadores Área 809, del cual tú formas parte Y me privilegias con tu amistad La cual me has brindado de manera muy sana, muy buena Pero esa no es la respuesta que andamos buscando en este momento Ahí conozco a Federico de la Cruz Encargado de producción del programa José Gutiérrez Encargado de producción de Monumental En sentido general Siendo la mano derecha de Tony Parache Y a él le hablo de la posibilidad De que si existía un break Como decimos nosotros Y entonces me dice que le envíe el demo Se lo hacemos llegar al señor Parache A Tony, Antonio Todo el mundo lo conoce como Tony Parache El tiguerazo de la radio Para mí es el señor Tony Parache Porque es el encargado de la exitosa Director de programación de la exitosa Monumental Así se da esto Y ya vamos, creo que para el quinto mes De llevar noticias todo el tiempo En la estación 100.3 La exitosa Monumental Una experiencia importante De ser la voz de Monumental Pero esas noticias ¿Cómo la gente la ha aceptado? ¿Cuál es la retroalimentación del trabajo Que vienes haciendo en los boletines De esta estación? Esa es una pregunta caxiosa José Manuel Castillo Y muy bien elaborada Sabes que he hecho de un eslogan Muy, si se quiere, de adelantaños Pero que aplica para toda la vida Una persona bien informada Sabrá tomar mejores decisiones Y pienso que no solo Santiago, el Cibao Gran parte de la República Dominicana Que nos escucha a través del 100.3 De Monumental Sino a través de las diferentes plataformas digitales En cualquier parte del mundo Están al día Con todo lo que pasa Y eso me hace sentir a mí Muy satisfecho Logro Encontrar en esto Un clímax No, estoy bromeando Pero sí Este Es una de las formas Más hermosas Que tiene la vida Para yo poder expresarme Cuando estoy Llevándole a la gente Las noticias Escuchamos tu voz Durante el día Parte de la noche En esta estación Estás en uno de los mejores momentos De tu carrera Como comunicador Pero uno siempre tiene sueños Tiene metas ¿A qué aspira? ¿Dónde se ve trabajando aquí Las rojas Luego de esta oportunidad Es monumental ¿A qué aspiro en la locución? Te puedo responder con el alma A seguir informando A llevarle a la gente Lo que acontece en nuestro alrededor Y el resto del mundo Porque siempre Siempre Existe la necesidad De saber Y de aprender Y eso es Lo que aspiramos A un mundo Con la mayor cantidad De educación Y la mejor calidad De conocimiento Decía al principio Que a pesar de su juventud Se había ganado Un espacio Es un joven Que tiene la calidad Para aconsejar A otros Y precisamente Quiero preguntarte ¿Qué le dirías A esa juventud A esos muchachos Y muchachas Que quieren ser locutores Que quieren hablar En la radio Y por qué no Quieren ser periodistas? ¿Cuál es tu mensaje A los jóvenes De este tiempo? Se acabó entonces Esto ya Ya más en serio Te voy a decir Un mensaje final No solo para los jóvenes Que les interesa La locución Y la comunicación Sino para todos Aquellos Que tienen que dirigirse A una Dos O más personas En sentido Universal Hay que leer Pero a la hora De ejecutar La profesión De comunicar A través De la palabra hablada Debe Practicarse Mucho Mucho La lectura No en voz alta Sino en voz alta Para que puedan Obtener mejores resultados A mayor conocimiento Más cómoda será La vida Más fácil será Poder estar En un mundo Competitivo Hay que estar Preparado En la mayor Cantidad De cursos Clases Estudios Que le permita Las circunstancias Y como dice Un chiste Trabajar Para pagarlo Gracias Aquiles Por aceptar La invitación A esta entrevista Quiero José Manuel Castillo Aprovechar este momento También para Darte las gracias Por permitirme llegar A todos tus seguidores Y a los que No son tus seguidores Pero que están ahí Pendientes A lo que tú haces A la gente que te quiere Y a la que no te quiere tanto A todo el equipo Que trabaja contigo En las plataformas digitales En la estación La cual laboras Todas las tardes Y haces un excelente trabajo Periodístico Haces una actividad Muy fuerte Porque estás dispuesto Al igual que nosotros A llevar la verdad Por encima De todas las cosas Y como decimos En el argot popular Caiga quien caiga El objetivo principal Es seguir aunando esfuerzos Así que te deseo El mejor de los éxitos En todos los proyectos Que te encamines Y que lleves siempre La verdad Porque para eso Es la palabra Reitero las gracias Por aceptar Este conversatorio En tiempo de coronavirus También aprovecho Para saludar A los miembros Del grupo De WhatsApp Área 809 Donde están Los veteranos De la comunicación Y también Los nobeles Los artistas Los promotores Los realizadores En fin La comunicación Se encuentra En área 809 Gracias a ustedes Por la sintonía Nos volveremos A juntar En otro programa Bendiciones Síguenos En nuestro canal De YouTube Noticias A tiempo Punto Net ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!